Que hola mis queridos confis como estan? Yo soy el chavi y dice bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Asi es chicos y pues bueno los dejo ya se bien con esta partidita Que pues bueno con esta partidita que es solamente el gameplay Que pues bueno la verdad es que con esta partidita Hemos logrado conquistar lo que es el platino chicos Hemos logrado conquistar lo que es el platino Y pues bueno para que tanto mas pinche bla 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 Los dejo mejor con lo que es la partidita Y pues bueno espero que me dejen ahi el super like Porque ya saben que su like es super ricolino Porque pues bueno obviamente alegra los corazones Y endulza mi corazoncito Asi es de que pues bueno chicos los dejo con esta super partidita Porque pues bueno no he podido arreglar lo que es el audio No he podido arreglar el audio que pues bueno obviamente va adelantado Al momento de que lo grabo también se va adelantado el audio No lo he podido arreglar Pero bueno en fin espero que les guste chicos Ya saben el super like y pues bueno si eres nuevo Te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que no te pierdas ningún gameplay que subamos de Rainbow Six Asi es de que nos vemos chicos Yo me despido soy el Chavid Y pues bueno ya saben Besen su nalga derecha Y hasta la proxima Bye bye Aseguren la zona y protejan las bombas Atención la posicion de la bomba Encontró una bomba Recargando Recargando Pagas 5 segundos 5 segundos y contando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Localizada por el enemigo. 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 Alcanzaron el límite de tiempo. 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 Alcanzaron el límite de tiempo.